¡Yay! Una ramba ¡Mate a alguien con pipa! O sea, mataste a alguien que tenía una pipa ¡Oye! ¡Me robaron! ¡No! ¡Me vi! ¡No lo fue! Si no ganamos Nada, voy a comprarme una granada ¿Qué saco de pistola? Te llevo mi arma Si Por eso me llevo el skin de la familia ¡Ah! Mira, pues mira Puedo comprar todas las que quieras ¡Ah! ¡Sí! ¡Mira! 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 ¡Ven! 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 ¡Mira! ¿Te gusta tu skin? ¡Ahí está tu skin! ¡No! ¡Que es la orilla! ¡No! Por eso ¡Ah! ¡Dónde lo dejaron? ¡Ah! ¡Guau! ¡Abajo viene alguien! ¿A alguien ahí窪? No. Estoy con la Viper. ¡Acá, tío! ¡Acá, tío! ¿Cómo no lo dices? Tenía miedo de izquierda porque me confié. El cloud voltea donde no hay nadie. No mira para los lados. Defiéndete, eh. Es que sabe que tengo corazón, pues no mira para los lados. Es que es verdad, po. Espero que miré a los lados cuando crucéis la calle porque de verdad... Tengo miedo. Pensé que te iba a ir a sumar, por eso fui para escuchar prenda al lado de la... Es que había escuchado justo... ¡Corre, cloud, corre! Ahora, se activa. Ah, era tu copia. ¡Ahora, corre! ¡No! ¡El final! ¡Con honor! ¡Con honor! Con honor hasta el final. ¿Alguien quiere esta Pipa? Me quiero comprar la cara. No, no, mejor no. Mejor no porque me quedo... ¡No! Que me la robo, ya no importa. ¿Me la devolviste? ¿Me la devolviste? Así que está. Aquí está. No, pero ya está. Yo voy por acá, Javi. Un enemigo sigue en pie. ¡Buena, Javi! ¡Ey! ¡No me morí! ¡Grande, Javi, carrito! ¡Grande, Javi, carrito! ¿Quién más está divirtiendo? ¡Yo! ¡Yo me estoy divirtiendo! ¡Oh! ¡Pero cinco estrellas, po! ¡El enemigo ha detectado! Y no hay nadie. ¡Ay! ¡Cierra esta la cifre! ¡Un enemigo! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡No me he vuelven a nada! ¡Eh! ¡Haz un peñazo! Entramos ahora a... Pero rugeamos, como locos. Hay alguien feliz. Que compro... Ah, no. Ok, ok, ok. ¿Escuadranzo y chida a dónde? ¡Juntos! Escuadranzo y chida para mí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! 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 ¡Mira la Javi como nos carrea, loco! ¿Cómo no? ¿What? ¡Jajajajajaja! ¡Jajajajaja! 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 ¡Jajajaja! Vale, caca, pero... Eh, vamos. Esta salida bien, sí. Si. Si. Me hice un pancito, porque me dio hambre. ¿Y con chitos? ¡No! Con lechuga y mayo. Japón. ¡Oh! Mira, no sabría. Vamos. ¡Eh! Me están acosando aquí. ¡Ayuda! ¡La Pucía! ¿Qué situación? Sabieron que era niña y... Uff, es en mi coche en el title Hay gente en A, quiero acción ¡Yo te vengo! ¡Arriba GG, arriba! Sí, estoy apuntando arriba, vamos a ver si es que... ¡Aaah! ¡Clau, vengame! No, encima lo creo ¿Me lo veis como fallo todo o no? Hija, que eso también te hace daño a ti Esa se va a tirar para abajo y se va a morir con el... Un enemigo sigue Por la caída ¡De fuego! ¡Vamos, vamos! ¡Aaah, morir! ¡Está volantando arriba! ¡Al otro lado, está al otro! ¡Ahí! ¡No! ¡Ay, me asustaste! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh, qué bichos! ¡Que bichos!